¡Hola! Me llamo Blake Schmoltz. Soy de la Universidad de Central Florida. Hice este video para explicar por qué soy un buen trabajador para este trabajo. ¡Vamos a empezar! ¿Cuál es tu especialización? Mi especialización es Radio-Television. Sé muy bien de Radio y Televisión porque eso es lo que estoy estudiando en la Universidad de Central Florida. ¿Qué puedes hacer? Puedo hacer videos y compartirlos. También puedo hablar muy bien tanto en inglés como en español. Entiendo cómo leer el correo y escribir un mensaje electrónico. ¿Tienes alguna prueba? Sí, soy un magnífico editor. Uso el programa Adobe Premiere Pro CS6. Estoy certificado oficialmente. ¿Qué te hace especial? Soy muy amable, pero también soy un excelente trabajador. Completo tareas rápidamente y completamente. Siempre vengo a trabajar a tiempo. Gracias por tu tiempo. Creo que puedo ser de gran ayuda para tu equipo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.